Hola, muy buenas, muy buenas tardes a todos. Bueno, como habéis visto, yo voy a hablar sobre Car Hacking. Llevamos un tiempo donde los coches, bueno, pues cada vez se van conectando más, ya tenemos distintos dispositivos que se conectan, redes 4G dentro del coche que nos permiten, pues, desde crear una Wi-Fi hasta compartir contenidos y, bueno, todo eso, pues, tiene que evolucionar de alguna forma en cuanto a seguridad se refiere para darnos, pues, cierta seguridad, ¿no? Y sobre eso, pues, vamos a hablar un poquito. La charla se llama, como habéis visto, de Angelina Jolie a Charlize Theron y ahora enseguida entenderéis por qué. Bueno, yo vengo de GMV, no voy a hacer mucha presentación, están los compañeros aquí fuera también cazando talento, entonces, bueno, pues, simplemente para que tengáis una pincelada de lo que era GMV así muy rápido, ¿vale? Y al principio lo que teníamos eran los mecánicos de siempre, ¿no? Los coches que teníamos hace unos años eran los coches, pues, los de toda la vida, que digo yo. Este, el Opel Kadett, por ejemplo, mi padre tenía uno, que nos aguantó un montón de años. Y cuando un coche de estos se estropeaba, pues, era bastante sencillo de reparar. Ibas al mecánico, lo miraba un poquillo y te decía, la avería viene de la junta de la trocola y tú te lo creías y ya está, no había más. Teníamos el mecánico, pues, pues eso, como este, este es mi mecánico, ¿vale? El mecánico lo que hacía era básicamente eso, o sea, abría la tapa del motor, según el ruido que hacía el motor y demás, pues, era capaz más o menos de... También tengo la versión de chicas, ¿eh? No os preocupéis. Pero, bueno, simplemente escuchando el ruido del motor, pues, era capaz de saber un poco por dónde venían los tiros, ¿no? Pues, si fallaba el alternador, si no se encendía por alguna bujía, etc. Pero, claro, todo eso ha ido evolucionando y a finales de los 80, la gente de Mercedes-Benz sacó el Mercedes 300, que aún van por ahí con un millón de kilómetros. Estos son los Mercedes que han hecho grande a la marca. Y este Mercedes fue el principio que introdujo la tecnología que conocemos ahora como el CANBUS. El CANBUS es, pues, al final, una red dentro del coche que conecta un montón de centralitas que proporcionan cierta información. Igual que ahora nos subimos al coche y nos dice, por ejemplo, si tenemos una rueda pinchada o la presión de aire de todas estas ruedas, si falla algo. Bueno, pues, todo eso es una red interconectada que, al final, lo que hace es darnos cierta información en el panel. Pues, todo esto lo inventó la gente de Mercedes en los 80. Pero, ¿qué pasa? Que en los 80, bueno, pues, de ciberseguridad y eso todavía no se hablaba demasiado. Bueno, el caso es que todas estas centralitas, que se llaman EQs o TCUs, dependiendo de las funciones que tengan, pues, al final, es esto que veis aquí. Es como si fuese un pequeño ordenador, de estos que vemos ahora en Raspberry Pis, Arduinos y demás, que están conectados entre sí, ¿vale? No tenían demasiada complicación en su momento. Lo que pasa es que todos ellos, en conjunto, pues, hacían lo que conocemos como la red del vehículo. Y, actualmente, una red de coches, pues, tiene unas 80 centralitas de estas conectadas entre sí, que son un mogollón. Cuando alguna de ellas tiene algún tipo de fallo o problema, bueno, pues, simplemente, esa se deja apartada y levantamos un error para que, cuando el mecánico tenga que revisar nuestro coche, pues, simplemente se conectará al coche y verá un log. Pues, eso, un registro de errores para saber qué es lo que ha fallado, si es que el turbo ha soplado una presión rara y hemos entrado en modo de emergencia y ha dejado de soplar el turbo, si tenemos alguna centralita que no esté reportando bien, porque tiene ciertos bits de errores y demás que ahora comentaremos. El problema de todas estas centralitas es que, aunque ahora ya se está empezando a hacer cosas, hasta hace bien poquito, la red del CAN, el CAN bus, estaba todo conectado entre sí. Todas las centralitas conectadas, como las primeras redes de ordenadores que veíamos hace unos años. O sea, no había ningún tipo de segmentación, ni de cortafuegos, ni de validación de qué dispositivos se conectaban a la red, porque, claro, ¿quién iba a entrar en una red de coche? O sea, no se podía hackear eso, ¿no? O sea, para entrar en una red de coche tenías que estar físicamente en el coche. Como entonces no había ningún tipo de conectividad. Entonces nos dimos cuenta, pues eso, que para empezar, la seguridad por oscuridad, que fue lo que se decidió en ese momento, hoy en día sabemos que no es buena idea. O sea, lo que se les ocurrió a la gente de Mercedes cuando inventaron el CAN bus, para mantener un poco la seguridad, fue no documentarlo. Cojonudo. O sea, como para que nadie sepa cómo funciona esto y sepa cómo meterle mano, pues directamente no lo documento y demás. Lo que significa también que en los 80 la ingeniería inversa no estaba muy madura. Hoy en día, bueno, pues ya hemos sido capaces de coger todo el tráfico que pasa por el CAN bus y sacar la información, más o menos, para saber qué es lo que se está moviendo por ahí. Y hoy en día sabemos que una trama de CAN bus es algo parecido a esto. Que si alguno de vosotros está en contacto con el mundo del coche, del car hacking y demás, pues lo habrá visto mil veces. Y como veis aquí, bueno, pues cada numerito de los que vemos aquí, bueno, pues sirve para hacer estas cosas. Hay uno que ya os comentaba, la parte esta del control de errores. Cuando una centralita tiene más de X errores, se descarta, etc. Pero ahora luego veremos un ejemplo. Y todo esto nos lleva a ciertas vulnerabilidades que hemos ido descubriendo ahora. Vulnerabilidades que ya estaban desde siempre, pero que como no habíamos empezado a meterle mano a los coches, porque como no estaban conectados, tenías que ir físicamente al coche para atacarlo. O sea, estaba bastante limitado el ámbito. Y ahí llegamos a Angelina Jolie. No sé si os acordáis de esta peli, 60 segundos, que salió en los 90. Pues Angelina Jolie ahí robaba coches. Sí, simplemente robaba coches, como veis en el GIF ese. La foto de arriba del besito no sirve para nada, pero me encanta. Así que la he puesto. Pero bueno, en el GIF ese que veis ahí animado, ella conectaba un cacharrito que llevaba directamente a la centralita de encendido del coche y apretando ese pulsador, el coche arrancaba. Sin necesidad de meter ninguna llave ni nada. Lo que estábamos haciendo era vaipasear todo el sistema del clausor original del coche, diciéndole directamente al motor de arranque, oye, la llave es correcta, está todo bien, arranca. Y el coche arranca, claro, si le llega la señal correcta. Estos eran los hackeos que veíamos en ese momento, o sea, cómo vaipasear todo el sistema de seguridad, en este caso del clausor, que el coche tenía poco más. Pero los coches han ido evolucionando. Y aquí hemos visto los típicos coches que todo el mundo conoce, que la gente ha ido haciendo más cosas, que si hay tuning, que si tengo un amigo que se conecta a la centralita para que las ventanillas bajen cuando apriete el botón del mando, todas estas cosas. El típico coche de Bacala, el Seat León. Este es mío, este es mi coche. Bueno, pues a este coche se le podía hacer de todo. Conectándote directamente al campus, que estaba debajo del volante, podías hacer mil historias. Desde lo que os digo, con el mando poder bajar las centralitas, hasta aumentar la potencia del motor, haciendo que el turbo soplara un poco más por encima de lo que estaba soplando de origen. Y nos llevaba a muchas cosas. Primero, a cargarte cosas de vez en cuando, porque tocabas un parámetro que no era, y el turbo no es que soplara a más presión de la habitual, es que dejaba de soplar porque te habías pasado del parámetro de seguridad. Vale, entonces todo eso nos ha llevado a cierta investigación para poder ir investigando cositas. Hoy en día está todo un poco más claro. Y eso nos lleva a la evolución de todos estos ataques que hemos ido viendo desde el principio de los tiempos. Y si os fijáis aquí, esto de los ataques a los coches no es algo relativamente moderno, que llevemos seis meses con ellos. O sea, los primeros ataques, fijaros, vienen de 2010. O sea, en 2010 ya había gente intentando, pues eso, de alguna forma acceder a la red. Y el primero de los ataques que tenemos documentado fue una empresa de alquiler de coches que tenían un dispositivo, de manera que si el cliente se pasaba del tiempo que tenía que tener el coche o perdían algún coche porque el cliente no había vuelto a devolverlo o algo así, eran capaces de bloquearlo. Y ese coche no arrancaba más. Pues despidieron a un empleado que lo que hizo fue acceder al sistema desde su casa y conseguir acceder a todos esos coches y bloquear todos los coches durante 24 horas. Todo esto en 2010. O sea, ya ha llovido desde entonces. Y sin embargo, ya veíamos los primeros ataques. Y conforme veis la evolución de los ataques, hemos ido viendo cada vez ataques un poco más sofisticados hasta los ataques de Tesla que se están viendo ahora, donde el núcleo de Tesla está basado en Linux y el grupo que fue capaz de hackear un Tesla encontró un Zero Day en el núcleo de Linux. El núcleo de Linux es que se utiliza para todo, tanto para IoT como para los sistemas de sobremesa, servidores portátiles, etc. Pues fueron capaces de encontrar un Zero Day y, en este caso, acceder al Tesla y llevárselo. O sea, como veis, ha ido evolucionando bastante la cosa. Hasta los últimos de estos años, que son un pasito un poco más allá. Tenemos este ataque que veis aquí, que el investigador, que es el chico este de la foto, se dio cuenta que Tesla mandaba para abrir el coche un desafío-respuesta. Tesla está basado, como habéis visto los coches más actuales, que llevas la llave en el bolsillo, te acercas al coche y ya se abre y tal. Bueno, pues Tesla es igual, pero también puedes poner la llave en una tarjeta, llevarla en el móvil, etc. Bueno, pues el investigador este vio que cuando te acercas al Tesla se origina un desafío-respuesta con la llave. Estupendo. Con un portátil era capaz de recoger el desafío que te manda el coche cuando intentas abrirlo. Le pregunta la llave, pues eso, un desafío-respuesta para ver si lo soluciona y entonces darle acceso. Con ese desafío almacenado, por decirlo de alguna forma, en el portátil, buscaba al propietario, normalmente siempre poniéndose cerca algún supercargador o algo así, y se acercaba con el portátil al propietario sin que se diera cuenta, mientras se tomaba un café, etc. Mandaba el desafío a la llave y la llave devolvía la respuesta. Lo mismo, se la almacenaba en el ordenador y se acercaba al coche, lo volvía a originar y entonces ya enviaba la respuesta correcta y se abría. O sea, tan simple como eso. Ni siquiera era un desafío-respuesta con un timestamp, que fuera cambiando en el tiempo, etc. Nada, o sea, duraba para siempre. Podías hacer el ataque, recoger la respuesta y seguir vigilando el coche y a los días ir a por él. ¿Vale? Lo bueno de los Tesla es que como están conectados a Internet, pues en cuanto este ataque se reportó a Tesla, la misma noche hicieron una actualización y se distribuyó a todos los Teslas conectados. Entonces, el ataque tuvo una ventana de oportunidad muy breve. Muy breve, pero hoy en día seguimos teniendo ataques para las Smart Keys, la de los coches estas que hemos comentado, que te acercas al coche y ya se abre. O sea, hay un ataque, creo que tengamos una diapositiva después, que se llama el Relay Station Attack, que lo que hace es precisamente eso. Ahora luego lo comentamos. Otro ataque un poco más innovador. Este en Alemania. O sea, un propietario llega a su BMW y le han roto una ventanilla. Se fija a ver qué ha pasado, qué han hecho dentro del coche y demás, y ve que en principio no faltaba nada. Y dice, bueno, pues igual es que han intentado a ver si había algún teléfono móvil o porque las radios ahora ya no se pueden quitar. A ver si había algún teléfono móvil, algo de valor, o iban a robar el coche pero no les ha dado tiempo, lo que sea. Total, que el tío a los días lleva el coche a la revisión y se dan cuenta que detrás del pilar C, que es el pilar... Esto no sé si tiene punto de... Sí, este de aquí, ¿vale? Bueno, pues los atacantes, los ladrones en este caso, habían desmontado ese pilar, que es un guarnecido que se quitaba con la mano, con unas grapas, no tiene más, y habían puesto en las conexiones que iban al techo solar un dispositivo conectado ahí, como esa red es red de Canbus, va todo conectado, con ese pequeño dispositivo eran capaces de ver dónde estaba el coche en todo momento y mandar, como hemos visto antes que hacía Angelina Jolie, mandar la señal a la centralita para abrir el coche y llevárselo. O sea, estaban todo el rato posicionando el coche con un pequeño pendrive, era una especie de bolígrafo, y el propietario no se hubiera dado cuenta nunca, si no llega a ser por la revisión que le tocaba entonces, no sé qué verían ahí en el guarnecido que les dio por mirar ahí. O sea, como veis, los ataques van evolucionando bastante. ¿Y cómo se accede al Canbus? Bueno, pues antes es la primera imagen que tenéis aquí, lo que decía yo de Misead León, ¿vale? Tenías que ir debajo del volante, estaba el conector Canbus con un cable especial y ya te conectabas desde un ordenador portátil. Pero luego han salido distintos dispositivos. O sea, ese que veis ahí, uno es Wi-Fi y el otro llevaba una SIM para poner una tarjeta 4G. De manera que, bueno, hay compañías, ya lo habréis visto en las noticias, que te ofrecen ya poner un cacharrito en tu coche a cambio de que tú les des todos esos datos de posicionamiento, movimientos y demás, pues te ofrecen ciertas cosas, como un pequeño cortafogos para el coche o algún servicio adicional. Y todo esto, pues eso, accediendo a la red del vehículo. ¿Así que qué hicimos nosotros? Pues dijimos, pues vamos a probar todo esto. Así que vamos a comprar todo lo necesario para poder simular este comportamiento. Y nos pusimos a comprar basura por eBay. Y lo primero que compramos fue esto, fue un tacómetro y todo el cableado necesario con las centralitas necesarias para poder simular, por lo menos, ese momento de arranque del coche. Y no es nada fácil simular el arranque del coche. O sea, chequea 100 millones de cosas para poder darte el ok antes de arrancar. Y eso es de un Volkswagen Polo. A ese ya le hicimos algunas perrerías, como por ejemplo ponerlo ahí a 150 millas. Pero bueno, se nos quedaba un poco corto. Así que pasamos a lo siguiente, que es comprar un coche. Vamos, sobraos de pasta en GMV. Así que compramos ese, un Seat Ateca, que estoy ahí en la foto, ahí súper postureo, pintón. ¿Vale? Y lo que hice... Ay, no, Seat Ateca no, que sea, no me deja decir que es un Seat. Bueno, ese SUV que veis ahí. Y lo que hicimos con ese SUV fue desmontarlo y probar distintas cosas, distintos ataques. Y esa imagen que veis allí, por ejemplo, pues es un adaptador de Ethernet conectado a los puertos USB de carga. Porque así era una de las formas que intentamos de acceder al sistema, a la red, aparte del típico acceso a través del CAN bus. Y salían cosas muy divertidas. Por ejemplo, que desde este adaptador de red, que solo funcionaba este, un adaptador de D-Link que Dios sabe por qué, el coche tenía los drivers para ese dispositivo. Me imagino que en algún momento de configuración o algo así, se quedaron los drivers ahí, pero bueno, estaban instalados y se podía acceder. Pues al final te daba una conexión de Ethernet. Y tú pinchabas ahí un cable de red, le dabas un IP a tu ordenador y eras capaz de capturar todo ese tráfico. Pero capturar todo ese tráfico. O sea, desde ahí podías, eso, no solo capturar el tráfico, sino capturar el tráfico que estuviera pasando por la red Wi-Fi si habías creado un punto de acceso. Intentar hacer fuerza bruta al sistema de infotainment, que también estaba basado en una distribución de Linux, una Minix de esta muy pequeñita. Y bueno, hacer mil perrerías simplemente conectándote a ese puerto USB. Y bueno, desde ahí sacamos a través de la web del fabricante todo el esquema de centralitas. Como veis, estas son las distintas centralitas que hay dentro de nuestro coche en concreto. Como veis, hoy en día ya está un poquito más segmentado de lo que estaba antes. Pero si os fijáis, a ver si le doy otra vez el pinganillo este, aquí, ¿vale? Este es el gateway. Esta es la unidad central por la que pasa todo. Entonces, tenemos dos sistemas por los que pasa todo. Este gateway, que está detrás del volante, tienes que quitar medios al picadero, liarla de Dios y, por supuesto, cargarnos la garantía del coche. Y todos los datos pasan también por el infotainment, que es el sistema de navegación del vehículo, donde nosotros vemos el GPS, pues ahí también se van guardando rocks y ciertas cosas. Y bueno, una vez ya con este esquema, pues intentamos acceder al coche a través de distintos puntos. Uno de ellos era el USB, que nos daba acceso a la parte más de infotainment y distintos puntos hasta que dimos con el gateway, que daba acceso a todo. Y ahora os voy a enseñar algunos vídeos de unas cosas que hemos ido probando. Este ataque, por ejemplo, que se llama Bush Off, consiste en lo que comentábamos antes. Entonces, cada una de las EQs tiene un cierto bit de errores y cuando una EQ supera el rango máximo de errores permitidos, que son ocho, pues esa EQ es descartada automáticamente. El resto sigue funcionando, pero esa se descarta. Entonces, este ataque es una especie de denegación de servicio de los que estamos acostumbrados de ver. O sea, simulamos desde una pi, que veis ahí encima del salpicadero, simulamos, o sea, inyectamos mierda, básicamente, a esa centralita como si tuviera un montón de errores, de manera que el coche la descarta y nos quedamos nosotros con la función de esa EQ. Vamos a poner el vídeo para que veáis lo que pasa. En este caso era la EQ que controlaba las revoluciones. Todo este va y ven de revoluciones es mientras inyectamos los errores e intentamos nosotros quedarnos con el control y al final, bueno, pues nos quedamos con el control y ponemos el coche como si estuviéramos al tope de revoluciones. En realidad no, en realidad el motor estaba parado. Ya habéis visto cuando está en estado normal que está abajo de revoluciones porque el motor estaba absolutamente parado. En cuanto paramos el ataque, pues el coche se recupera. Y una de las cosas curiosas que vimos también durante la ejecución de esta prueba es que el consumo, ese que veis ahí, 40,9, bueno, a mí me gusta correr un poco, pero tanto como 40 litros no hago, ¿no? El consumo del coche este lo calcula en base a las revoluciones. Entonces, aunque tú tengas el motor parado, como las revoluciones están muy altas, él piensa que estás consumiendo un huevo. Así que te lo marca ahí como que estás consumiendo un mogollón. Pero no solo eso, sino que como estás consumiendo un mogollón también te baja el indicador de gasolina. Sabéis que en el depósito de gasolina hay una boya con B que flota y te dice más o menos la gasolina que tienes en ese momento, ¿no? Y es lo que manda al indicador. Bueno, pues en este caso, cuando haces una inyección de datos directamente en el cambus, descarta todos esos medios más rudimentarios. O sea, se queda con la información que tiene de verdad en su infotimer, ¿no? En el sistema central. De manera que nuestro coche tenía bastante gasolina, pero estaba en reserva siempre. Y nunca supimos cómo resetear eso. O sea, estaba en reserva. O sea, pensábamos que en algún momento íbamos poniéndole gasolina, seguía en reserva siempre, y en algún momento se quedará parado porque de verdad se queda sin gasolina. Pero es algo que no hemos podido recuperar. Bueno, luego lo recuperamos porque hicimos un brick de una de las centralitas. Tuvimos que ir a SEAT y ya se encargaron ellos de arreglarlo. Pero bueno. El siguiente, a ver si pasa así o si al haber puesto el vídeo... No sé si va a pasar. Vale. Bueno, este vídeo es también otro data injection distinto que lo que hacíamos aquí era inyectar la temperatura. O sea, bajábamos la temperatura. Este vídeo está rodado en las oficinas de GMV en Madrid, que está en tres cantos, en julio. Hacía un calor de muerte. Pero aún así, bueno, pues eres capaz de simular como que hace muchísimo frío. Y pasa una cosa curiosa, que es que cuando el coche ve que hace tanto frío, directamente apaga el aire acondicionado y dice, venga, no me jodas, ¿para qué quieres el aire acondicionado con el frío que hace? Y te lo apaga. Estábamos asados de calor hasta que se recuperó. Porque esto sí que es verdad que de vez en cuando, cada cierto tiempo, vuelve a consultar al termómetro físico que tiene el coche para ver la temperatura. Pero bueno, también es una cosa curiosa. A ver el siguiente. Vale, el siguiente viene un poquito más tarde. Otro de los ataques que hicimos fue este, el central locking pinchando ahí una pequeña API en el panel de la puerta, tal y como habían hecho en el ataque este de BMW que hemos visto antes, pues somos capaces de abrir y cerrar el coche simplemente con un teléfono móvil. O sea, enviando un pequeño paquete por Bluetooth, por ejemplo, al coche, pues es capaz de abrirse o por Bluetooth a la API o si la API está conectada a 4G o algo así, pues sería capaz de abrir el coche enviando estos comandos que veis aquí y pasa todos esos dispositivos y directamente envía una señal al coche para que se abra. Este es el vídeo de mi compañero Igor. Como podréis ver, no es el mejor actor del mundo. Igor, si me estás viendo por streaming Hola, ¿vale? Y bueno, pues simplemente con el teléfono móvil éramos capaces tanto de abrir como de cerrar el coche enviando los comandos que fueran necesarios en ese momento. Este también mola mucho que es jugar con el Park Assistant. El Park Assistant es lo que llevan los coches ahora que, bueno, ya habéis visto que encuentran un sitio para aparcar cuando tú ya lo has visto porque es un sitio enorme. Entonces le dices que aparque y él aparca solo. Mueve el volante y tal. Parece magia, pero vamos, cuando tienes 12 cámaras y todo el resto de cosas están paradas, tampoco hay que ser muy listo para aparcarlo. Pero bueno, lo que hace esto es eso, o sea, simplemente mueve el volante y te dice que tú metas marcha adelante o marcha atrás, entonces tú mueves el coche y cuando el coche está parado, parado absolutamente, vuelve a mover el volante y demás. Entonces, la clave es que el coche tiene que estar parado. Él mueve un poquito para adelante con una maniobra, tú paras el vehículo, vuelve a mover el volante y hace el resto de maniobras. Entonces, lo que nosotros intentamos fue destripando la centralita que está debajo del asiento, esa que veis ahí en la última foto, que es la centralita de Park Assistant, fue inyectar datos para hacer distintas cosas. Entonces, una de las cosas que intentamos fue aislar el bit de control que le dice al coche que está parado y así poder mandar todos los comandos de mover el volante mientras el coche está en marcha. Esto acojona muchísimo hacerlo, o sea, yo llevaba el casco de la moto mientras hacíamos todo esto. Como podéis ver, tenemos un compañero, y se acaba de ir la imagen, pero tenemos un compañero que está mandando esos comandos por Bluetooth, porque en este momento el coche está encendido, tiene su propio Bluetooth y además porque la Pi que teníamos conectada también tenía Bluetooth, entonces era fácil conectarse al coche. Además, este coche tiene el punto de acceso Wi-Fi que hemos comentado antes, entonces, yendo con un coche lo suficientemente cerca, podríamos habernos conectado a través de la Wi-Fi y enviar esos comandos. Otros ataques que hemos visto también, aunque esto ya no está tan relacionado con vulnerabilidades en el coche, es el spoofing de GPS. Ahí tenemos nuestro coche en el navegador, va por mitad del campo, lo podemos hacer porque es un sub, ¿vale? Y bueno, ahora enseguida se levanta la cámara. Estamos ahí sin salir del parking. Todo esto se consigue con esa pequeña placa que veis ahí abajo que se llama HackRF que lo que hace es inyectar un tipo de señal que tú necesites en ese momento. También se utiliza para el ataque este del Relay Station Attack que hemos comentado hace un momentín. El problema de esto es que la red de GPS no está validada, o sea, si tú eres capaz de enviar una señal GPS, más fuerte que las antenas de los satélites que hay por el mundo, bueno, pues simplemente tu coche se va a conectar a esa que ve más fuerte. No hay una lista de satélites autorizados para emitir GPS. Y bueno, esto es una de las cosas que nos pasó, que es lo que os digo que nos tocó llevar el coche, llevaba 150 kilómetros y lo tuvimos que meter en una grúa y es que empezó a fallar todo, o sea, frenos, frenos de estacionamiento eléctrico, bueno, mil historias que ahora van a ir saliendo ahí y al final se vino abajo y ya no fuimos capaces de arrancarlo nunca más, ni quitando batería ni nada, se ve que se quedó algún bit o algún archivo de control o algo así en la EQ y ya no fuimos capaces de quitarlo. Vale, ¿y a dónde vamos? Charly Teron, tampoco hacía falta la foto de Charly Teron aquí para nada, pero que mola. Bueno, pues vamos a esto que veis aquí, o sea, que en algún momento cuando los coches estén un poco más conectados que lo están actualmente, que ya llevan su sistema y call y demás, pero bueno, tampoco es una conectividad demasiado en tiempo real, no es una conectividad permanente, pues vamos a llegar a un tipo de ataques como el que hacía Charly Teron en The Fast and the Furious 8, que era simplemente acceder a todos los coches autónomos que había en la ciudad y enviarlos contra los malos, bueno, contra los malos, contra Vin Diesel y demás, que en este caso eran los buenos. Pero lo hacías, pues eso, saltándose todas las restricciones que tenía el coche en cuanto a seguridad y demás para poder acceder a ellos. Siendo muy breve, porque me queda muy poquito tiempo, a dónde vamos es a eso que estamos viendo, o sea, a toda la parte de Smart Cities que han comentado antes, todas las señales que vamos a recibir en el coche van a ser normalmente para la gestión del tráfico, no sé si habéis visto ahora que Audi ha anunciado un sistema que cuando el Audi se acerca a los semáforos, los semáforos le envían información para que coja lo que ellos llaman la línea verde, o sea, le va a decir al vehículo en todo momento a qué velocidad tiene que ir, controlado de forma más o menos autónoma, para que coja todos los semáforos en verde. Y en caso de que haya alguno que no se pueda coger en verde, que esté en rojo, pues te saldrá una pequeña cuenta atrás para saber cuánto tiempo te queda hasta que el semáforo se ponga en verde. A mí me va a venir fenomenal eso para picarme con todos, pero claro, vamos a tener toda la misma información. Bueno, pues eso que parece algo bastante sencillo de implementar, que un semáforo envíe una información a los coches por Bluetooth, por Wi-Fi, por Lora, por el mecanismo que queráis, no es así. O sea, en realidad, lo que hace el semáforo es enviar esa información al centro de gestión de tráfico de la ciudad de Turno y ese centro de gestión de tráfico es el que lo pone a disposición de los fabricantes que quieran implementar el sistema y conectarse con ellos. O sea, yo veo ahí muchos puntos de fallo y por supuesto muchos delays, pero ya veremos cómo vamos lidiando con esto. Y esta slide es para que veáis un poco todos los distintos vectores de ataque que tenemos en el coche. O sea, no penséis que vamos a entrar solo por el CAN bus o por la Wi-Fi. O sea, podemos hacer mil cosas distintas desde la señal de GPS, pues eso, hacer un spoofing de GPS para que el coche de forma autónoma decida desviarse por una carretera que no existe y lo tiremos por un barranco, por ejemplo, o lo subamos a la acera. Hasta, bueno, hasta todas las vulnerabilidades que vamos a ver en cuanto a la conectividad Bluetooth, GSM, Wi-Fi y demás. Esto es lo que os comentaba antes, el adaptador este especial de D-Link que tenía el driver. También lo hicimos a través de Wi-Fi. Una vez que habilitamos el access point, también puedes hacer un N-Map y ver todos los puertos que están abiertos. Algunos simplemente te conectas en modo texto plano por Tenlet y empiezan a escupir logs de posicionamiento por GPS, por ejemplo, lo tienes ahí siempre y puedes hacerlo por un pequeño forense, por ejemplo, o un cuaderno de bitácora para saber por dónde ha pasado el coche, sin necesidad de que tú tengas el navegador en modo navegador. Estás recibiendo todo el rato señal de GPS. Si os fijáis, no es como cuando, por ejemplo, los que utilizamos un reloj deportivo para salir a correr, cuando sales a correr te dice, buscando señal GPS, tarda unos segundos y enseguida se coge. En el coche no, en el coche cuando tú pones el navegador, el navegador ya sabe dónde estás, porque aunque no tengas el navegador en la pantalla, está todo el rato recibiendo y almacenando esa información de posicionamiento. ¿Y cómo podemos protegernos nosotros como pobres usuarios? Bueno, pues esto depende un poco del estado del vehículo, porque al final lo que hace el vehículo es siempre pensar en la seguridad, en el safety, que llaman los ingleses. Nosotros tenemos que saber distinguir, aunque en España utilicemos la misma palabra, en nuestro castellano seguridad sea tanto seguridad de vial como seguridad de la información, pues ellos utilizan el safety para seguridad más, pues eso, de los ocupantes y demás y la seguridad, como siempre, el security. Pues hay que tener en cuenta esto, o sea, todos los riesgos que son capaces de afectar al safety y en eso es donde los fabricantes tienen que poner especial interés, o sea, en cubrir todas esas vulnerabilidades. Que se pare el coche o no, pues me puede importar más o menos, pero que se pare el coche si va en una autovía a 120 y hay cuatro ocupantes dentro, bueno, pues ya es un poco más peligroso. Entonces hay que tener en cuenta en qué estado está el vehículo para tomar una acción u otra. Lo que estábamos comentando, y al final nosotros en GMV hemos hecho esta especie de aproximación que es un firewall, un firewall de los que utilizamos en las redes desde toda la vida, pero adaptado a la red del vehículo. Esta es la versión 1, estamos trabajando en la versión 2 que prometemos que va a llevar los cables por dentro, va a ser mucho más guay, y al final lo que hace esto es eso, o sea, es una especie de inspección en tiempo real de todos los parámetros del vehículo y es capaz de discernir lo que es tráfico bueno, tráfico lícito del vehículo, de lo que son ataques y por supuesto filtrarlo, filtrarlo en tiempo real. Por el campus pasan hasta 60.000 mensajes por segundo, tened en cuenta que filtrar en tiempo real es una cosa un poco complicada, pero estamos en ello. Y poco más, simplemente os agradeceros vuestra presencia aquí, si tenéis alguna pregunta estaré encantado de contestarlas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Muy buenas. Una pregunta. Sí. Los fabricantes, ¿cómo están a un nivel de concienciación? Has comentado que estaban empezando a segmentar las distintas conexiones que había entre las distintas EQs. ¿Se está realizando algo más o esto está abierto como parece que está? Pues hay de todo. O sea, hay fabricantes que sí que están más o menos concienciados, hay algunos que están formando a gente interna para que sea capaz de pelear con todos los nuevos riesgos de ciberseguridad, sí que es verdad que hay otros que están un poco más atrás, pero por ejemplo, aquí en Europa están todos bastante concienciados, hay incluso algunos fabricantes que han comprado empresas externas de ciberseguridad para incorporarlas a sus equipos. Lo que sí que pasa es que en el sector del automóvil tienen unos tiempos muy largos, por ejemplo, si tú te quieres comprar ahora un coche con discos de freno cerámicos, que están en un R8, por ejemplo, de Audi, un deportivo. Pues desde que esos discos se generaron en un laboratorio, alguien tuvo la idea y demás, los probaron en un laboratorio, hicieron sus pruebas de fatiga, rendimiento y demás, seguramente luego los probarían en el Mundial de Rallys o Fórmula 1 o lo que fuera, hasta que al final llegan a la calle pueden pasar hasta 5 años, pero claro, en tecnología 5 años estamos hablando de redes Wi-Fi cifradas por web, o sea, no puedes estar 5 años y eso es lo que más les está trastocando, o sea, todas las pruebas que antes hacían con mucho tiempo, toda la parte más tecnológica que están incluyendo y tienen que acelerar esas pruebas y eso es lo que les está costando un poco cambiar el chip, pero sí que es verdad que están muy concienciados que el análisis de riesgos lo tienen prácticamente todos hecho y que están intentando poner medidas, entonces yo creo que de aquí a un par de añitos todos los coches que salgan serán más o menos ciberseguros. De hecho, ahora en Europa ha salido un nuevo organismo, igual que estaba el Euro NCAP este para las estrellas con los crash dummies estos y demás, pues ahora ha salido un organismo que se llama el Euro Zipcar que lo que hace es eso, comprobar la ciberseguridad de los coches conectados y eso ha sido una propuesta española. Yo creo que vamos bien, vamos bien. Igual un poquito lentos, pero vamos en esa línea. Muchísimas gracias, Carlos. Se nos terminó el tiempo. Gracias de veras por tu presencia, por esta interesante ponencia. porque el aplauso para él. Todo bien.